Acaban de encontrar una cosa en Teotihuacán. Cuatro ramos de flores en muy buen estado de conversación. La nota es que nos escucharon hablando. Compréndanme. No se burlen de mí. Me van a generar un trauma. Perdón. Estaba imaginando a las florecitas con su carita, como la dibujan en las caricaturas y plática y plática. Cuatro ramos de flores en muy buen estado de conservación, que datan, dicen, de entre el año cero y doscientos después de Cristo. Corresponden a las primeras fases de Teotihuacán. Fueron hallados en el interior del túnel localizado debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, a dieciocho metros de profundidad. Este hallazgo forma parte del proyecto Tlalocan, camino bajo la tierra en la serpiente de, en la pirámide de la serpiente emplumada. Es considerado excepcional por los arqueólogos, pues es la primera vez que se encuentra un material botánico también conservado en Teotihuacán. A ver si así pueden reconstruir rituales, identificar qué tipo de flores o plantas se ocupaban. Pero están perfectas, casi. Se secaron, pero quedaron el atado de flores, tal cual como se presume se llevó a ese templo. ¿Cuántas cosas más iremos encontrando allá abajo de esa pirámide? Y por fortuna tenían esa costumbre de dejar ofrendas en el interior de las pirámides. Y se han encontrado cosas fantásticas, tanto allá en Teotihuacán como acá en el Templo Mayor. Es el último descubrimiento que están reportando, importante. Una mujer en Florida estaba conectada, tenía una conferencia en Zoom, es decir, videollamada. Shamaya, 21 años, estaba en una conferencia telefónica relacionada con su trabajo. Y de repente se oyó un ruido, ¡paz! Y se cayó. Rápido los que la estaban viendo llamaron a emergencia y sí llegaron a su casa. Los agentes y paramédicos que respondieron encontraron que un niño pequeño, su hijo, le había disparado porque encontró un arma que estaba cargada. Sin seguro, la accionó y la mató en frente de todos, en Zoom. Ahí va Evicente Fernández, lento pero seguro. Evoluciona lento la salud de Evicente, pero ahí va. El Comité Olímpico Internacional está teniendo que entregar una medalla de oro más. Lo que pasa es que la jugadora japonesa de softball, Miu Goto, va a tener una nueva medalla de oro. Miu es originaria de una provincia allá en Japón. Estaban rindiéndole un homenaje en Nagoya, de donde ella es. Takashi, el alcalde de 72 años, le pidió la medalla. Se la quitó y la mordió. Que se rompe. La marcó y además todos están quejando porque en el coronavirus, pues ni modo que agarres la pluma que tengo, la chupes y luego me la devuelvas. Ahora hay quejas de todo el mundo por la acción de este alcalde, Takashi Kawamura, de 72 años, que agarró la medalla de la deportista como si fuera suya y la mordió. Además de, pregunto, se escuchó y ahora que se revisan los videos, ¿tienes prohibido tener relaciones románticas? Uf, pero por lo pronto el comité dice, ahí va otra medalla. La clavadista Kuan Hongan, ¿se acuerdan? La niña de 14 años que se llevó 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bueno, ahora que regresó a su pueblo natal en China, ha recibido ofrecimientos de compañías que le ofrecen casa, dinero en efectivo, tratamiento médico. Todo lo ha rechazado. Todo. Las propuestas se produjeron luego de que Kuan expresara que quería ganar dinero para poder hacer frente a la enfermedad de su mamá y también visitar un parque de diversiones que quería conocer. De inmediato llegaron los ofrecimientos. Empresas que le ofrecieron hasta una casa, parques de diversiones, zoológicos, centros turísticos, dijeron que le brindarían pases gratuitos. Sin embargo, rechazó los regalos. Dijo, no, pueden enviar saludos, pero no necesitamos todo eso que ustedes nos ofrecen. ¡Saúl Huerta! Avisó ayer, me presentaré por mi propio pie. Estoy en el país. Pero no dijo dónde. Nadie sabe dónde está. Ni tampoco dijo cuándo se va a presentar. Ayer atraparon a un delincuente. Está el video y es ridículo. Está en su silla de ruedas. Y le arranca el espejo a una camioneta. Cuando se lo está guardando, se cae de la silla de ruedas, se voltea para atrás. Se está ahí tratando de levantar yelga. Alguien lo ayuda. Lo acomoda en su silla de ruedas. Gracias, gracias. Adiós, buen hombre. Adiós, caballero. Que tenga usted un buen día. Gracias, usted también. Sigue cada quien por su camino. El infame de la silla de ruedas se da la vuelta y roba el otro espejo. Es que es de risa. Es de risa. En el video. Sí, lo agarraron. Y ahora están pidiendo que si alguien lo reconoce por algún delito, que lo acusen. Porque de otra manera va a salir. Va a salir libre. En silla de ruedas. Robando los espejos de una camioneta. Pero yo no entiendo por qué en México se usa de manera tan frívola el que encuentres a alguien en plena acción. Ay, no entendí. Es que se me va el nombre de cómo se le llama eso. En flagrancia. En flagrancia. ¿Pero quién lo encontró en flagrancia? Pues la policía. Lo encontró en flagrancia. Se lo oye. Lo encontró con él. No, claro que no. Lo vieron después por el video. Está identificado por el video y el video no es una prueba pericial que le llaman. No, esa es otra cosa, Adela. Bueno, rápido déjenme decirle. Sigan contándole cuentos a los niñas. Los cuentos de princesas sí son positivos para las niñas. Un nuevo estudio publicado por la Sociedad de Investigación del Desarrollo Infantil señala, aquellos niños que crecieron bajo la cultura de princesas tienen un mensaje positivo de la vida. No cancelen los cuentos de princesa. Se han olvidado porque decían que a las niñas se les hacía una mentalidad Disney y que les torcían la mente. No, los niños y las niñas que crecen con cuentos de princesa tienen un mensaje positivo de la vida. Hay que seguirse los contando. Mira, ayer platicábamos, Mario, ¿te acuerdas? Llegó una llamada y dijo que alguna gente escondía que padecía el virus COVID por temor a que le hicieran el feo, a que sufriera alguna... Por razones sociales. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, que lo discutimos. Daniel Porro, un enfermero de la provincia Neuquén en Argentina murió. Fue atacado brutalmente por sus vecinos una vez que se enteraron que el hombre padecía COVID. Daniel resultó positivo al coronavirus. El hombre se aisló en su casa ubicada en el barrio Nueva Esperanza. Al enterarse, sus vecinos comenzaron a amenazarlo. Las agresiones aumentaron. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Mientras el enfermero se recuperaba de esa golpiza en su casa, le prendieron fuego... No, mientras el enfermero se recuperaba de la golpiza en el hospital, los vecinos le prendieron fuego a su casa y al automóvil para que no se propagara el virus. le decían que se vaya del barrio porque tenía coronavirus. Pero lo atacaron. Por eso, a veces, hay quien lo oculta. No sabes la reacción. Una situación así, claro, pero en general, no. No, Managua, el diario La Prensa, en Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré, así decía la canción. Managua, Nicaragua. Esa sí no me la sé. No. Managua, Nicaragua. El único diario que se imprimía actualmente en Nicaragua, acaba de publicar este jueves su última edición física. Le quitaron el papel con el que se imprimía el rotativo. Yo he escuchado esa historia, pero no me acuerdo dónde, que le quitan el papel a los periódicos para que así no sigan circulando. El periódico que tiene una trayectoria centenaria, acaba de quedarse sin papel porque se lo detuvieron, ellos lo importaban, pero ahora que están las elecciones presidenciales y que vienen el 7 de noviembre, las autoridades le quitaron el papel para que siguiera impedirnos. Eso sí, para que veas, es un gobierno ya prácticamente dictatorial. Tiene el control de las elecciones, ha encarcelado a todos los que podían fungir como oposición con ciertas probabilidades, medios totalmente cerrados. Enloqueció este señor. Anthony Fauci es el encargado de la salud en Estados Unidos de la lucha contra el coronavirus. Anthony Fauci en Estados Unidos alerta, se verán más niños en los hospitales. Se van a ver más niños en los hospitales. Este funcionario que es el más importante en Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus dice que la variante Delta se va a ver más en los niños y hay que apurar la vacunación. Están probando un marcapasos que ya no va a utilizar pila, va a recoger la energía del corazón. Por lo tanto, podría quedarse ya ahí para siempre. Un marcapasos están siendo probado ahora que utiliza la energía del corazón que produce electricidad para su funcionamiento y de ahí le van a quitar poquito para cargar la pila. Ah, en Indonesia se llegaron a casar, se iban a casar una pareja. Los planes quedaron desbaratados porque el novio dio positivo a COVID. la mujer dijo a mí me cumples. Pusieron una computadora y el novio desde su casa en la computadora dijo sí, acepto. Un nuevo estudio dice que los que más lavan dinero en Estados Unidos son los políticos mexicanos. es una entre nosotros un chisme que está llegando de un estudio políticos mexicanos. No me sorprende. No creo, ¿eh? No.